¿Qué es la enfermedad congénita en el hígado? Bueno, Manu, cuando ella tenía un mes aproximadamente de edad, le diagnosticaron una enfermedad congénita en el hígado, que se llamaba síndrome de Alagil, que hacía que su hígado no funcione bien. Entonces, acumulaba bilis, tenía la bilirrubina muy alta, y bueno, eso le traía un montón de consecuencias a su cuerpo. Y desde chiquitita la tratan en Fundación Favaloro, que es donde nos derivaron, en Buenos Aires. Así que siempre, bueno, la trataron ahí desde chica, y siempre supimos que en algún momento iba a necesitar un trasplante. Se esperó el mayor tiempo posible para que ella fuera más grande. Y cuando tenía, en el año 2013, cuando ella tenía un año y medio, por ahí, decidimos hacer el trasplante, y por suerte, bueno, pude donarle yo. Así que bueno, desde ahí tiene su vida nueva. Este año cumplimos siete años de trasplante. Es una vida hermosa, porque hace una vida completamente normal. Desde que le hicieron el trasplante, su vida cambió por completo. Ella antes no comía, empezó a comer, a estar mucho más saludable. Inclusive, ella antes estaba amarillita, porque tenía mucha, mucha bilirrubina. Y cambió así de un momento a otro, fue otra cosa. Y hace una vida completamente normal, va al colegio, hace deportes, tiene sus amigos, juega con la familia, con todos. Es una vida normal, como cualquier niña. Ahora tenemos cuidado del grupo de riesgo. Estamos en la casa, no tenemos mucho contacto, lo mínimo, indispensable, con la familia, y bueno, con todos los cuidados. Su papá sale a trabajar y vuelve, y tenemos todos los cuidados necesarios. Siempre, si salimos, salimos solamente por acá, y a tomar un poco de aire, y nada más, pero bueno, tratamos de preservar, de preservarlo lo mayor posible. ¿Cuántos años tenés? Nueve. ¿Cómo llevas la escuela? Bien, nada más que me aburre ser la persona, porque me tengo que levantar a las siete y media, y me gusta. Pero bueno, ahí estamos tirando. ¿No sabes que sos deportista? Sí. ¿Qué deporte practicas? Atletismo y hago CrossFit Kids. ¿CrossFit Kids? Sí. ¿Cómo es eso? Hace CrossFit para niños, que bueno, ahora no podemos, más porque no estamos yendo al gimnasio. Pero en el 2018, ella empezó a hacer atletismo, porque nos invitaron a participar en los Juegos para Deportistas Transplantados, que se hicieron en Salta. Entonces, bueno, empezó a entrenar para atletismo, y participó en los Juegos, y ahí ganó tres medallas de oro. Ah, muy bien. Y bueno, y nos clasificaron para el Mundial, que fue el año pasado, en Inglaterra. ¿Y fue? Así que sí, fuimos al Mundial. Contále, contále, Manu. Fue divertido, porque había una amiga mía que la conocí acá, que se llama Maite, y es de Buenos Aires. Claro, viajaron dos niñitas, sí, chicas, de la delegación argentina. No. Sí, eran más niños, pero las dos más chiquititas eran ustedes. Y, no, hermoso, una experiencia lindísima, ahí se trajo tres medallas de nuevo. Así que, muy bien con eso. Y bueno, ahora tratando de entrenar un poco en la casa, para que no pierda el ritmo. Lo que nosotros siempre tratamos de decir es que vean lo linda que es la vida después del trasplante, porque uno tiene mucho miedo cuando no conoces, cuando no sabes, cuando no te tocó, y de repente te hablan de un trasplante, te vienen muchísimas cosas a la cabeza, uno no sabe, te da miedo de que no sea la vida que uno esperaba, y es mucho mejor, la verdad es mucho mejor. Y nosotros, es lo que hablábamos con ella la otra vez, gracias al trasplante, hemos tenido oportunidad de conocer a un montón de gente maravillosa, de hacer muchísimas cosas que quizás no... El Mateo, todos sus amigos trasplantados, y eso, ¿no? Y mostrar que la vida, que se puede tener una vida hermosa con un trasplante, y mostrar que el milagro que es eso, el milagro del trasplante, y tomar conciencia de todas las personas que todavía están esperando. Yo conozco un chico que tiene tres trasplantes hechos, bueno, no es chico, pero tiene tres trasplantes. En tu caso, vos pudiste ser la donante directa. Claro. ¿Nunca estuvo en una lista nación? Ella no llegó a estar en lista de espera, porque primero se intenta hacer de donante vivo, y bueno, hicimos los estudios, y yo era compatible, y se pudo hacer, así que tuvimos esa suerte, de no estar en una lista de espera. Por eso siempre yo pienso en la gente que está esperando, ¿no? Los chicos, los adultos, todos, hay mucha, mucha gente esperando, y por ahí no sucede la donación por desinformación, básicamente. Porque si uno ve, uno sabe lo que sienten las personas que están esperando y lo que pueden vivir después, creo que es más fácil en un momento duro como es el momento de decidir una donación, hacerlo, ¿no?